En nuestro país, en nuestra camiseta nacional para perseguir este objetivo, estoy seguro que lo vamos a lograr. Así que vamos todos juntos por Qatar 2022. Un abrazo. Les habla Salomón Rondón, les tengo una invitación. Si anotan a Qatar 2022, yo estoy convencido, totalmente convencido de que con su apoyo y el trabajo de los jugadores vamos a conseguir por primera vez en nuestra historia clasificar un mundial. Miren aquí. Gloria al bravo pueblo. ¡Vamos carajo! Así comenzó el director técnico de la Vinotinto, Rafael Dudamel, su comparecencia ante los medios de comunicación donde explicó lo que es su planificación de cara a la Copa América 2019 en Brasil y el Campeonato del Mundo Sub-20 en Polonia 2019. Todo esto con la mira puesta en Qatar 2022. Para la escogencia, para la preselección, lo que tú empiezas a diagnosticar dentro de estas características, su biotipo, su condición técnica, su velocidad física y mental, la fuerza, fundamental, el carácter competitivo. Algunas características del jugador que uno en el día a día de esas primeras convocatorias empieza a observar detallándolos más individualmente que dentro de trabajos colectivos. Tenemos fecha FIFA, la primera de este segundo semestre del año, post-mundial, post-Rusia 2018, con dos partidos ya confirmados contra Colombia, el 7 en Miami y el 11 contra la selección de Panamá. Simultáneamente, la Sub-20 jugará dos compromisos, en un cuadrangular en Tampa, en Estados Unidos, y dos partidos amistosos en Qatar. Fecha FIFA, nos van acondicionando para que en el año que viene, después de Copa América, y tres fechas FIFA continuas, lo más seguro es que se jueguen tres dobles jornadas premundialistas. Es decir, que la eliminatoria está llamada a dar inicio post-Copa América Brasil 2019. El narrador deportivo Manolo Dávila llamó la atención a Rafael Dudamel y al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Almarza, a hacer las cosas distintas desde la propia federación, desligándose del pasado de corrupción. Afuera hay un país ilusionado con ir a Qatar. Yo tengo 40 años ilusionado transmitiéndole fútbol a la Binotinto. Lo que hemos sufrido en los estadios de Sudamérica, también lo que hemos vivido de alegrías, nos obligan a hacer cuatro años distintos. Yo vi ahí en la pantalla hacer cosas distintas. Pero la Federación Venezolana de Fútbol, no voy a nombrar a nadie, porque no quiero aprovecharme de la ausencia, han priorizado los intereses personales en otras épocas por encima de la selección. Y si no hay una federación seria, este proyecto de Rafael en seis meses no existe. Muchas gracias Manolo. Más que una pregunta, es una grandísima reflexión. La Federación Venezolana de Fútbol se encuentra en busca de apoyo económico de la empresa privada en Venezuela y también del sector público para poder hacer frente a esa planificación establecida por el director técnico, Rafael Dudamel. Desde Caracas, Venezuela, Fernando Tineo, Agencia de Noticias, VenePress.